Esa es la idea. Bueno, andan solo cajeros, el otro ya se ha quedado sin dinero. Uy, bueno, vamos a ver. ¿De paro bancario? ¿De paro bancario? Sí, ya sabíamos. Complicado, ¿no? Complicadísimo. Estoy tal de saber, pero no puedo saber. ¿Sabés que hoy no han recargado a los cajeros o hay paro bancario? Sabía, sabía. Bueno, ¿qué opción dos tenés? Porque ya uno de los cajeros se ha quedado sin dinero, está funcionando el otro. ¿Qué otra opción tenés? Cajeros. ¿A buscar cajeros? Sí, no hay otra. Intentaremos a ver qué pasa. Bueno, ya hay uno que está sin dinero. ¿Qué otra opción tiene aparte de acá? Bueno, lo que tiene todo el mundo. Buscar, seguir buscando y tener la suerte de encontrar. Comienzo el fin de semana, que es cuando se necesita, digamos, con prioridad. Pero bueno, paciencia. Vienen para ver por las dudas. Bueno, uno de los cajeros, hay dos cajeros. Uno ya no tiene más dinero. Ajá. Bueno, veremos. Espero que el cajero que yo use ande. ¿Pudo sacar plata, señora? Eh, sí. Conseguí algo. Hay poco, pero hay. Así que el que quiera sacar, tiene que venir antes del mediodía. No sé si una horita más, ya queda. Hay dos cajeros funcionando nomás. Nada más. Nada más que dos cajeros. ¿Hizo mucha cola? No, un ratito. Diez minutos. ¿Sabe que hay paro bancario o que está complicado? Sí, sabía. Ayer hubo un problema con los cajeros. Hoy parece que están funcionando. ¿Y cuántos cajeros están funcionando? Uno. ¿Hizo mucho tiempo cola? Quince minutos, veinte minutos. Complicado. Complicadita. ¿Está complicado el tema de los cajeros? Sí, he visto que en muchos lados sí. En muchos lados no hay. ¿Hiciste mucho tiempo cola? En este no. Acá no. Acá no. Ah, no, pero la gente está sacando acá. Acá no. Pero estuve en otros lugares que sí.